¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Hermanas! ¿Cómo se quedaron con todo lo que sucedió ayer por la noche con GOT7, con la Dispatch, con la YWP y todas estábamos muy tranquilas? Y de repente la comadre Dispatch saca un artículo donde dice ¿Saben qué? Ya ninguno de los integrantes de GOT7 va a renovar su contrato con la YWP y todas nos fuimos hermanas para atrás quedamos mialas Porque no podíamos, bueno o sea si podíamos creerlo pero igual de todos modos nos siguió sorprendiendo esta noticia En el video del día de hoy vamos a hacer una pequeña línea de tiempo en todo lo que ha estado sucediendo con GOT7 desde el mes de Diciembre Vamos a hablar acerca del artículo que reveló Dispatch y de las actualizaciones que ha dado YWP Entertainment acerca de este tema De lo que han dicho los integrantes de GOT7 porque pues todo apunta a que ninguno de los integrantes va a renovar su contrato con YWP Entertainment El fandom está contento, a la vez está triste porque ya no van a poder ver promocionar a el grupo completo Pero recordemos que en las semanas pasadas, en meses anteriores, en años pasados El fandom siempre se ha quejado de las pocas promociones y del trato tan injusto que le ha dado YWP Entertainment a GOT7 Así que hermanas prepárense, agarren su tacita de té, agarren su vasito de refresco, su vasito de agua para que empecemos con toda esta chisma No se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales que les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Y si les sale algún anuncio en este video, comadres no sean culeras No lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con chisme coreano Hermanas, pues resulta que el día 10 de enero la vieja Dispatch sacó un artículo a través de su plataforma Donde decía que pues ninguno de los integrantes de GOT7 habían llegado a un acuerdo con YWP Entertainment Por lo tanto, el grupo iba a dejar de promocionar como GOT7 y cada uno de los integrantes Ya estaba platicando con diversas agencias dentro de Corea y en el extranjero para seguir sus promociones de manera solitaria Lo que dijo Dispatch a través de este artículo es que a pesar de que cada uno de los integrantes Querían seguir promocionando con GOT7 y querían seguir juntos No habían podido llegar a un acuerdo de renovar su contrato con la misma agencia Que esto fue lo que confundió a muchos fans de GOT7 allá afuera Que no habían entendido que si si dejaban la agencia, que si no dejaban la agencia Hasta el momento todos los informes son rumores, son especulaciones de los medios de comunicación de allá de Corea Porque de manera oficial, YWP Entertainment, que es la agencia que maneja GOT7 No ha dado ningún informe acerca del futuro del grupo y de los miembros dentro de la agencia Que ahorita vamos a hablar de eso porque la comadre dio un comunicado donde pues no dijo nada Lo único que dijo fue, pues esperense tantito porque todavía estamos platicando con ellos Y esto también molestó al fandom porque no podían creer que YWP Entertainment en este asunto Esté sacando los comunicados tan rápido y cuando han surgido escándalos alrededor de los integrantes del grupo Cuando el fandom ha demandado cosas, cuando el grupo ha hecho promociones La comadre, Wild June, que me se tarda años en dar un comunicado Y en varias ocasiones no ha dado respuestas al fandom de diversos temas Pues resulta que la vieja Dispatch, que ustedes ya saben que le encanta a esta señora hacernos las gatadas Reveló en este artículo que una fuente cercana a los miembros de GOT7 Le había revelado a Dispatch que todos los integrantes pues no querían renovar su contrato con la agencia Y que de hecho todos los integrantes ya están en pláticas con otras agencias para poder formar parte de ellas O para seguir promocionando dentro de Corea y en el extranjero En este artículo se reveló que por ejemplo Jin Jong estaba en pláticas con BH Entertainment Esto ya lo sabíamos desde el mes de diciembre También se reveló que Jin Jong está en pláticas con AOMG, la agencia de J-PAR Que también fue parte de J-WAP Entertainment Jin Jae está en pláticas con Sublime Artist Que es una agencia que se encarga de manejar a otros ex integrantes de otros grupos de K-Pop Bam Bam supuestamente se encuentra en pláticas con Meguse Entertainment Mark aparentemente va a regresar a Estados Unidos Donde se va a dar un tiempo antes de retomar sus actividades en solitario Y durante este tiempo según lo que informó Dispatch Que supuestamente le había contado esta fuente cercana a los chicos Es que Mark regresa a Estados Unidos Se da un tiempo y en este tiempo va a abrir un canal de YouTube Para estar en contacto con el fandom Y también va a estar preparando su debut en solitario Por su lado Jackson según lo que reveló Dispatch Pues se va a enfocar en su carrera en solitario con su propio sello Recordemos que las actividades en solitario en el extranjero de Jackson Han sido manejadas por la agencia que el mismo fundó que es Team One Y que está en busca de una agencia dentro de Corea para promocionar en ese país Por su lado JB supuestamente lo que reveló Dispatch Es que ha tenido muchas ofertas de varias agencias que buscan reclutarlo Todo esto les digo hasta el momento es un rumor Porque inmediatamente de que sale este artículo de Dispatch Sale la compadre, llego a Peyton Jemen a decir ¡Uuuu! ¡Espérense tantito! No podemos todavía dar noticias oficiales y una solución oficial Al tema de GOT7 y de su contrato con la agencia Porque todavía estamos en pláticas con los integrantes de GOT7 Todavía estamos tratando pues de llegar a un acuerdo O sea que todavía no se decide nada si GOT7 renueva su contrato con Jwapen y Jemen Es decir los integrantes o pues ya no renuevan y cada uno por su lado Lo que sí comadres es que este asunto debe de quedar oficialmente arreglado Antes de que termine Enero Porque una vez finalizando Enero el contrato de GOT7 termina con la agencia Y pues sigan o no en pláticas oficialmente cuando ese contrato termine Los integrantes ya no tienen nada que ver con la agencia Y si quieren se reúnen con la agencia y si quieren no porque Una vez que llegue esa fecha y si todavía no renuevan contrato con la agencia Ellos son libres y la agencia pues ya no va a tener injerencia en las actividades O en lo que quieran hacer los integrantes de GOT7 Además de decir que todavía no llega a un acuerdo Que todavía están platicando Que se están tomando el cafecito La agencia también reveló que ellos O sea Jwapen y Jemen no puede dar informes Ni tampoco puede dar declaraciones Acerca de las agencias con las que los integrantes de GOT7 Estén en contacto Es decir que Jwapen y Jemen no puede hablar acerca De las negociaciones que tengan cada uno de los integrantes De manera individual con otras agencias Porque pues eso no le incumbe a la agencia De eso ellos no se encargan Lo que está tratando de hacer la agencia Es de entablar pláticas para poder llegar a un acuerdo En el tema de GOT7 Es decir de la agrupación que le pertenece a la Jwapen y Jemen Este comunicado por parte de la comadre Jwapen y Jemen Salió hermanos así, así, así Entonces el fandom dijo ¡Ah vieja culera! No que no pueda sacar comunicados en putiza Como cuando los integrantes de GOT7 Se han visto envueltos en otros escándalos En temas de plagio Como lo que sucedió hace algunos meses atrás Te haces la loca, te haces la sorda Nunca contestas, nunca das opiniones Eso es ser una vieja culera Porque hermanos A la comadre Jwapen y Jemen No le conviene que se hable alrededor De la disolución de GOT7 Es decir, a la comadre no le conviene Que ahorita se hable de una disolución Si todavía no están disueltos Porque eso afecta el precio El valor de sus acciones en el mercado bursátil En el mercado económico Entre más rumores haya de una disolución Más gente deja de invertir en Jwapen y Jemen Porque hay un asunto que no se acaba de resolver Un asunto que genera pérdidas Entonces la agencia prefiere evitar Todo este tipo de situaciones Y tratar de dar una solución Para calmar a la gente que tiene Su dinero invertido en Jwapen y Jemen Porque la disolución de un grupo La terminación de un negocio Dentro del mundo de Kpop Para cualquier agencia Es una pérdida Y se refleja en el valor Empieza a disminuir los ingresos El dinero que tiene la agencia En estas acciones Y entonces una manera De mitigar este impacto Una manera de tranquilizar Al público Y a los inversionistas Es tratar de decir Oigan Todavía no se disuelve Estamos platicando con ellos Y así le dan tiempo También a la agencia De crear estrategias Para que a la hora De que anuncien Si se disuelve la agrupación No haya tanto impacto En el precio de las acciones Y no haya tanto impacto En las pérdidas Que tenga la agencia El fandom No estaba nada contento Con este comunicado Que dio la comadre Jwapen y Jemen Pero el pedo hermanas No se quedó ahí Porque todo esto Inmediatamente Se hizo tendencia Y perdió Como gasolina Fire with Gasoline Como dijera mi comadre Sia Porque este pedo hermanas Escaló Y en Twitter Todo el mundo Estaba hablando De God7 Pero ustedes dirán Ay que se habló En Twitter El fandom estaba Echando madres Contra la Jwapen No hermanas Al fandom Lo que menos le interesa Ahorita es la Jwapen A estas comadres Entre más cancelen A esa señora Mejor Mis comadres Fans de God7 Les vale Aunque vaya a suceder Con Jwapen y Jemen Porque el fandom Está más Preocupado Por apoyar A cada uno De los integrantes Pero además A través de las redes sociales De los integrantes De God7 En Instagram Todos empezaron A subir Una misma fotografía Donde se ve A los 7 integrantes De God7 Y además Lo acompañaron Del hashtag God7 forever Como tratando De decir Oigan No importa Lo que pase No importa El camino Que cada uno De nosotros Vaya a tomar El grupo Sigue existiendo Va a seguir siendo Vamos a seguir siendo Una familia Vamos a seguir siendo Los God7 7 forever Entonces Ustedes No se preocupen Porque esto No es un final Esto es Un nuevo inicio Esto es Algo que apenas Está empezando Entonces Todo el fandom Quedó como de que A ver Ya no estamos Entendiendo Se van de la Jehová Pay O no se van de la Jehová Pay Una cosa Es que los integrantes Quieran seguir Promocionando con God7 Y es creo Lo que está tratando De buscar la agencia Que a pesar De que los integrantes No renueven Su contrato Con ellos Si en algún punto Se quieren reunir Lo puedan hacer Y promocionar Como God7 Que cada uno Ahorita se centre En sus actividades Y dentro de dos años Se quieran reunir Puedan promocionar Con God7 Tal vez es lo que Están tratando De llegar a un acuerdo Con la agencia Que la agencia Les permita En un futuro Volver a utilizar El nombre de God7 Volver a cantar Sus canciones Y volver a promocionar Como God7 Porque al final De cuentas Cuando esto Se termine Cuando este contrato Llega a su fin Y si ninguno De los integrantes Renueva su contrato Con la agencia Y el contrato De God7 Hay dos tipos De contratos El contrato Individual De cada uno De los miembros Con la agencia Y el contrato De cada uno De los integrantes Como miembros De God7 Pueden firmar Un contrato Con la agencia Renovar su contrato Con la agencia Pero pueden no Firmar el contrato Para ser nuevamente Parte de God7 Y tal vez Lo que están buscando Aquí Es que a pesar De que se vayan A diferentes agencias En el futuro Los integrantes Puedan reunirse Y sacar música Y sacar algo nuevo Para los fans Bajo el nombre De God7 Eso es más o menos A lo que supongo yo Que están tratando De llegar a un acuerdo Con la agencia O sea con la Joe Wap Porque al final De cuentas La vieja Es la dueña De la marca De God7 De las canciones De la imagen Y del concepto De God7 Hasta el nombre Del fandom Le pertenece A la señora Los integrantes Empezaron a escribir A través de sus redes sociales Por ejemplo Marc Publicó a través De Weibo Un mensaje Dirigido hacia los fans Donde el dijo Que ha pasado Los últimos 7 años Muy feliz Promocionando Y haciendo muchas cosas Pero que tal vez Es momento De iniciar algo nuevo Pero que eso No significa El final De lo anterior Sino simplemente Es algo nuevo Que quiere experimentar Y que espera El apoyo Del fandom Mientras esto pasaba También comadres Pues resulta que Mis hermanos de Tailandia Mis hermanas tailandesas Fans de God7 Dijeron Es momento De quemar A la Yewapay Y cancelar A la Yewapay Y los fans De Tailandia Estaban cancelando A Yewapay Y los fans Estaban una Por la rapidez Con la que dio Este comunicado Dos Por el trato injusto Que le había dado Al grupo Y tres Porque Pues aparentemente La agencia No estaba haciendo nada Para que Los integrantes No se fueran De la agencia Y yo lo que les dije En un live Que les hice En Instagram Es que No veo Lógico Que el fandom De cierta parte Del mundo Empiecen a hacer presión Para que los integrantes De God7 Se queden Dentro de la agencia Cuando ellos Ya no se quieren quedar Si ellos No se quieren quedar Pues bueno Que digan Muchas gracias Bendiciones Gracias por todos Los siete años Pero no me siento Comodo acá No me gusta Estar acá Quiero alzar Mis alas Quiero volar De manera solitaria E irme por otro lado Todo dentro del K-pop Tiene un inicio Y un film Todo dentro del K-pop Nada es eterno Más que mis hermanos De Super Junior Porque esas señoras Llevan ya 15 años Se sabe Hermanas Todo esto Es sabido Dentro del fandom Y además La gran mayoría Del fandom De God7 Está Si bien no contento Pero lo ha tomado De una manera positiva Porque justamente Es ahora a lo que voy La mayoría Del fandom De God7 Están contentos Al mismo tiempo Tristes Como cuando comes comida China Que de repente Te sabe salada Y de repente Te sabe media dulce Así están mis comadres Porque Pues esto era algo Que ya se veía venir Desde Y mediados Del año pasado Cuando Se empezó ya a hablar Acerca de la renovación De los contratos De los integrantes De God7 Con la YWAP Y que el fandom Dijo pues miren Mejor que no Si así con estas promociones Y como los trata Esta señora Mejor que ni Ni renueven Que cada uno Busque por otro lado De todos modos El fandom Los va a seguir apoyando Por separado Después de todo esto Salió La agencia Sublime Artists Agency Que ha confirmado Que si están en pláticas Con uno de los integrantes De God7 Con Yomu Ye Para que Este idol Se pueda Unir A esta agencia Esto se me olvidó Decirles hermanas Y también creo que es importante Que según lo que dijo Dispatch En su artículo Que la última promoción De God7 Juntos La última aparición Del grupo Iba a ser Durante la Reciente celebración De los Golden Dix Awards Que se llevó A cabo De que es O sea el mismo día Que salió esto Ese mismo día Se llevó a cabo Esa ceremonia de premiación Y ahí Iba a ser La última aparición De God7 Como grupo Ahora Les digo Esto no es nuevo Porque para empezar Sabemos que dentro Del K-Pop Los contratos Son Temporales Los grupos de K-Pop Llegan a un final Para empezar Hay que poner un poquito De contexto Resulta Que anteriormente Los contratos De los grupos de K-Pop Duraban Un titipuchas de años Anteriormente Las grandes agencias De K-Pop En especial Una comadrita Muy famosa Y entonces Hace un par de años Atrás Muchísimo antes De que ustedes Se convirtieran En K-Popers La comisión De Comercio Justo De Corea Y el Ministerio De Arte Cultura Deporte Y Turismo De Corea Se encargaron De regular Las leyes Coreanas De la música Del entretenimiento Para que las agencias Dejaran de tener Estos contratos Esclavizantes Con los grupos Porque había contratos Que duraban 10, 15, 20 años Y pues Oye Toda la vida Ahí me iba Promocionando Y la agencia Los hacía Como quería Entonces Estos organismos Gubernamentales De Corea Dijeron No mi ciela No niña Preciosa Hermosa Chiquita No puedes Andar haciendo Esas gatadas No puedes Tratar A tus Idols Y dijeron Bueno Vamos a evaluar Vamos a ver En cuanto tiempo Tu recuperas Tu inversión Ah Porque esa era Una de las principales Cosas que alegaban Las agencias Que los contratos Eran tan largos Porque tendrían Que recuperar Toda la inversión Que le hicieron A cada uno De sus trainers Que debutaron Es decir Las clases De canto Las clases De modelaje De actuación De baile Los dormitorios La educación La comida Las fotos El primer video Los discos Todo Tenían que recuperar Toda la inversión Y por eso es que Supuestamente Los contratos Eran tan largos Se llegó A un acuerdo Hace varios años Evaluando Diferentes perspectivas Y se vieron cuenta Que en menos De 7 años Las agencias Recuperaban La inversión Que hacían En sus grupos A partir de ese momento La ley coreana Establece que Ningún grupo De K-pop Y ninguna agencia Les puede poner Un contrato De más de 7 años A sus grupos Durante Su debut Es decir Una vez que debuta El contrato No puede exceder Los 7 años A la hora De renovar Los contratos Igualmente Los contratos Por renovación No pueden exceder De los 5 A 7 años Y deben de estar Entre un rango De 3 a 4 años También establece Que no pueden obligar A los idols A renovar contratos Que los tratos Deben de ser justos Que las agencias Deben de Tener un tiempo De plática Con cada uno De los integrantes De negociaciones Cuando debuta GOT7 Entra ya Bajo el debut De esta ley Porque GOT7 Debuta en el año 2014 Y a partir del año 2014 A partir de su debut Empieza el conteo De los 7 años De su contrato Que van a Promocionar Bajo el nombre De GOT7 Esto de que Los integrantes Sobrevivieran Al contrato De Y que renovaran Y que siguieran Promocionando Con GOT7 Se empezó A ver truncado Desde hace Dos años Atrás Y desde Bueno Ya desde Vario año Atrás Pero en los Últimos dos años Se ha intensificado Y durante el Último año Más Porque el fandom Se empezó A quejar A través De las redes Sociales A través De twitter De que La señora Yawa Pay Y No promocionaba Como debería De ser A GOT7 Que para empezar Se tardaba Un chingo Para sacar Nuevas canciones Que no les daba Las promociones Justas Que había Tratos injustos Para los integrantes La última vez Que hubo una queja Por parte del fandom Fue durante Finales de 2020 Cuando salió El último Comeback Hasta el momento De GOT7 Y que En las tiendas Físicas de Corea Los álbumes De GOT7 Se habían acabado Y que la Yawa Pay HGM No había Resultido álbumes Y que esto Obviamente Iba a impactar Las ventas Del grupo Y entonces El fandom Empezó a especular Que todo esto Se trataba Como de un Boycott Para el grupo De un Boycott Para presionar Para que el fandom Hiciera presión En los integrantes Y renovaran Su contrato Cuando llegara El tiempo De entablar Las pláticas Para la renovación De contratos Más o menos Lo que trató Hacer la SMHGM Hace varios años Cuando las Girls Generation También llegaron Al fin de su contrato Que creo que Girls Generation Si Su contrato Fue de 10 años Me parece O de 9 años No me acuerdo ya La verdad es que Fue hace mucho tiempo Y ya no quiero hablar De generación de niñas Porque me llega la tristeza Y lloro Señor productor Usted sabe Señor productor Que generación de niñas Es un tema Delicado En este canal Entonces por favor No me lo recuerde Porque ahorita Le doy un cachetadón El fandom El fandom No solamente Se ha quejado Una vez No solamente Se ha quejado Dos veces Se ha quejado Muchas veces De las pocas Promociones Que J.W.P.H.K.M. Hizo para GOT7 Y como trataba A los integrantes Esto Hermanas No es ningún Secreto Se sabe Que la señora J.W.P.H.K.M. Es media extraña Para promocionar A sus grupos Ya ven lo que le hizo A las Miss A Primero Las promocionó Mucho Y luego Las dejó sin promocionar Y nada Las terminó disolviendo La señora Se caracteriza Por eso Por hacer Llevarada de petate Cuando inicia Con un grupo Y después Se lo olvida Y la vieja Los mete en la bodega Y ya nada más Sacan una canción Cada año Cada dos años Y la señora Se hace la loca A mediados del año pasado A media pandemia El fandom Empezó a decir Oigan Se acerca 2021 Y en 2021 Se acaba el contrato De Box7 Con el grupo Que irá a pasar Se empezó a hablar También dentro del fandom Que aparentemente Los chicos Ya no iban a renovar Su contrato Con JeWAP Entertainment Se empezaron a correr Muchos rumores Y el primer rumor Que acaparó mucho La atención del fandom Y de los medios De comunicación De allá de Corea Fue que durante El mes de diciembre Se anunció Que Jin Jong Un integrante De Box7 Estaba en pláticas Con una agencia Llamada BH Entertainment Para unirse A la agencia Que ya no iba A renovar su contrato Con JeWAP Entertainment Y que una vez Que llegara la fecha De la terminación De su contrato Iba a pasar A formar parte De BH Entertainment Que es una agencia Dedicada a representar Actores Que se dedica más A la parte del Hallyu Y no tanto A la parte del K-Pop Pasó bastantito tiempo Hasta inicios De esta semana Cuando otro De los integrantes Se vio involucrado En una situación similar Porque se informó Que el integrante Jung Jung Estaba en pláticas Con la agencia AOMG Agencia que maneja J-Park Y que J-Park Fue parte De JeWAP Entertainment Y que cuando Terminó Su contrato Con JeWAP Entertainment Que se salió De la agencia Hizo su propia Agencia Y el representa Más a Artistas De Hip Hop A raperos Y se centra más En la música Hip Hop Les digo Hasta el momento Todavía no hay Nada oficial Pero Todo apunta A que si los integrantes Ya no van a renovar Su contrato Igual y todo esto Puede cambiar Hermanas Yo les estoy contando Todo lo que pasó En las redes sociales Y lo que ha pasado Hasta el momento Lo que si ha dado A entender el grupo Es que a pesar De que no estén Bajo la misma agencia Si quieren seguir Promocionando Con Gotsebet Y seguramente Como les dije Al inicio Seguramente Es lo que están Tratando De negociar Con la agencia ¿No? Están tratando De llegar a un acuerdo Y en esto Mi comadre JeWAP Entertainment Tiene experiencia Porque hemos visto Que la comadre JeWAP Entertainment Ha compartido grupos Con otras agencias Ha compartido grupos Con BGT Entertainment Por ejemplo Compartieron un trío Musical Con SM Entertainment Por ejemplo Ha trabajado Con la Sunmi Ha hecho colaboración Con Sunmi Y aunque Sunmi Ya no pertenece A JeWAP Entertainment Lo mismo hicieron Con las Wonder Girls Para su regreso Muchos otros fans También se preguntan Si por ejemplo Day6 Vaya a renovar Su contrato En el futuro Pues sabe hermanas Sabe que vaya a pasar Con los demás grupos En su momento Lo tendremos que saber Pero Pues eso es lo que Está ahorita pasando Con los chicos De GOT7 Recordemos que hay Otros grupos Que terminan Sus contratos Con sus agencias Durante este año Como por ejemplo Mis comadres De Red Velvet Que durante el verano Terminan su contrato Con SMGM Y ya estaremos Enterándonos Si renuevan Con la SM Yo digo que ellas Si van a renovar Algo en mi corazón Me dice que si van a renovar Las Mamamo También terminan Su contrato Con su agencia Pero bueno Eso es tema Para otro video Mis chulis Así que Ustedes no se preocupen Ustedes acá abajo En los comentarios Díganme que opinan Acerca de toda esta situación Del contrato El fandom Está Al pie del cañón Apoyando a los integrantes Si los integrantes De GOT7 No renuevan su contrato Con la Jaguapa Y se van de esa agencia Mis comadres Del fandom Ya metieron a su maleta Las pelucas Los vestidos Los tacones Y ya hicieron maletas Porque se van los chicos Se va el grupo Y también se van los fans Mis comadres Ni crean que se van a quedar Ahí con la agencia No señora El fandom ya dijo Nosotras vamos A donde ellos vayan Ahí vamos Como pedo Pegados atrás de ellos Pero no nos quedamos Con la otra vieja Para que nos ningune Pues no oye Hasta aquí el video De la vida de hoy Espero que les haya gustado Si hay una actualización Después de esto Hermanas Lo hablaremos en otro video Porque hasta el momento Que estoy grabando este video Son las actualizaciones Que ha salido de este tema Y pues ya hermanos Espero subir Ya Enlutis este video Para que ustedes lo puedan ver Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Que pasara con GOT7 Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye